Siéntate ahí para que veas al nene. Buenas noches, mi gente. Después de unos meses de ausencia, estamos haciendo acto de presencia en nuestra página Leyendas Lumineras, con su anfitrión Nene24. Señores, en esta ocasión venimos a traer una noticia un poco desagradable, ya que nos informaron desde Fuente Oficial el fallecimiento de uno de los hermanos Templas, señores. Y ese es el contenido que tenemos. Vamos a llevarles el contenido, señores. Queremos saludar a todos esos devotos que nos siguen y nos acompañan con su presencia. Y a pesar de nuestra ausencia, es un poco prolongada por situaciones laborales, personales. Pero estamos aquí, señores, llevándoles su contenido que tanto les gusta a ustedes. Señores, miren, yo quiero hacerme cónsono y quiero enviarle el más sentido pésame a nuestro hermano, a querido Juan Peguero Alcántara, alias querido amigo mío, personal. Estuvimos por su casa hoy, no pudimos localizarlo. Y me dieron la noticia de que falleció el decano de los hermanos Templas, falleció Víctor Alcántara. El hermano mayor de los Templas, ese es el vástago de Doña Pastora, el hijo mayor de ella, de su primer matrimonio, señores. Este hombre, según tenemos datos de él, según hemos recopilado, era un hombre serio. No tuvimos la oportunidad de conocer los señores a Víctor Alcántara, el hermano mayor de los Templas. Sí tuvimos la oportunidad de conocer y el privilegio de conocer a Rudy Templas, compartir con él. Tony Templas, quien fue un personaje que más de los hermanos compartió conmigo en los tiempos que él quedó a cargo de lo que es la discoteca El Caney, Villar, discoteca. Eso está detrás de mi casa, en los Minas. Y nosotros éramos clientes asiduos en ese entonces que Tony Templas tenía la administración y la rienda de ese negocio. Hicimos una amistad bien bonita con Tony Templas. Le agradecemos a Tony Templas, donde quiera que esté. Y mandamos un saludo celestial, que Dios lo tenga en su santo seno, a Tony Templas, a Rudy también. Y queremos llevarle el pésame a nuestro hermano querido, al cual conocemos también. Como vuelvo y les reitero nuevamente, no llegué a tener la oportunidad de conocer a Víctor, pero en Catanga era muy conocido y según tengo entendido, tenía familia en villas agrícolas. Hizo raíces en villas agrícolas. Víctor Alcántara, el hermano mayor de Tony Templas, de Rudy y de querido. Señores, ustedes saben que nosotros hemos venido llevando la historia a los hermanos Templas. Y este señor Víctor, el hermano mayor, pertenecía a esa dinastía, a los mineros también, Víctor, muy conocido en el área de Catanga. Aunque no tuvimos la oportunidad, vuelvo y reitero, de tratarlo. Tengo informaciones de que era un hombre serio y falleció a destiempo. Según me dicen, las eséquias fúnebres fueron realizadas en la funeraria Grecefus, de la avenida Las Américas, esquina Sabana Larga, señores. Y nuestra condolencia para que el querido Templas y los demás hermanos y que Dios tenga a Víctor en sus santos senos, señores. Y nosotros hemos llevado la historia de esta dinastía, de esta familia, de los hermanos Templas. Nosotros ya hicimos lo que es el contenido de la trayectoria de algunas cosas de Rudy Templas. Porque son muchas las historias, señores, que hemos ido recopilando y escarciando datos de personas fidedignas, como es el caso de Balaguer, que me enteré recientemente, Balaguer el Prieto. Me enteré recientemente de que Rudy Templas y Balaguer eran compadres. Y tenemos muchas anécdotas de Rudy Templas que no le hemos dicho por aquí. Y para mí, señores, para mí, uno de los hombres más solidarios de los Minas en cuanto a la tiguerocracia se refiere a Rudy Templas. Yo tengo datos y tengo experiencias personales de su benevolencia, de su manera de tratar a sus amigos, que era un hombre desprendido en cuanto a lo material, un hombre que no escatimaba para sus amigos, a diferencia de los otros, pero Rudy era diferente, señores. Y en este caso, el tema no es Rudy Templas, estamos llevando lo que es el pésame por fallecimiento de Víctor, Víctor Alcántara, pero como no tuvimos la oportunidad de conocer ni compartir con Víctor, más si compartimos con Rudy y con Tony y querido. Pero como le venía diciendo, Rudy Templas era uno de los hombres más solidarios. Yo fui testigo directo de cuando mi compadre pasó por momentos difíciles, papi Miñemo, Rudy Templas se apersonó y se comportó como un caballero. También he recibido datos de Gelo, el fisiculturista catanguero, que según me dijo Gelo, se crió en la casa de los Templas. Esa casa en Catanga era casa pobre, casa grande. La señora pastora siempre tenía abundante comida para sus hijos y para los vecinos, los muchachos que compartían a cualquiera en esa casa, según me dice Gelo, cualquiera se comía un plato de comida porque la señora pastora era generosa en extremo, una persona de temperamento fuerte y muy afable con los niños y con sus hijos. Entonces Gelo me hizo una anécdota de que estuvo un accidente en una motocicleta y Rudy Templas se enteró y se apersonó a la casa de Gelo, Gelo el fisiculturista de Catanga, y corrió con los gatos de sus medicamentos para que no perdiera la pierna y sus alimentos. Y se comportó muy bien y así he recibido un sinnúmero de cosas y anécdotas de Rudy Templas que era muy generoso, no dicho por boca de Rudy, sino por personas a las cuales él le dio esa mano amiga que siempre estaba a la orden para sus amigos. Y yo he catalogado, señores, a Rudy Templas como uno de los hombres más solidarios de los Minas y un hombre que no escatimaba esfuerzo para sus amigos, señores. Esperamos que Dios tenga en su santo seno a Rudy Templas, un hombre que se comportó muy bien con sus amigos cuando estuvo de paso en esta vida, porque estaba ahí de prestada, señores. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Pero este hombre, tengo buena referencia de él, que era muy afable, Rudy Templas, señores. Y este muchacho tenía algo especial, Rudy Templas, que yo creo que debemos imitar. Usted dirá, Pero, nene, ¿qué podemos imitarle a Rudy Templas? Un hombre que estuvo en el Tiguerais, la tiguerocracia, sí, pero a otro nivel. ¿Qué podemos imitarle? Este hombre era muy apegado a su madre, a la señora pastora. La quería en demasía, señores. Es tan tal el amor que sentía hacia su madre y la distinción, que teniendo los recursos para vivir en Arroyo Hondo, como vivía Tony, y vivía en Piantini, donde él quisiera, porque tenía vastos recursos para vivir donde él le placiera. Él compró una casa en la siguiente calle de la de Pastora. Pastora vivía en la residencial Amapola y Rudy vivía en Cancino, Cancino I, perdón, Cancino, Cancino, al lado de la Amapola y lo dividía a una calle. ¿Usted sabe por qué él compró se domicilió ahí? Cerca de su madre para todos los días en la mañana irse a tomar una tacita de café y sentarse en dos mecedoras que tenía pastora, que eran unas mecedoras de cuando ella estaba joven que la compró. Esa mecedora que hacían de caoba antes. Esa era su amor de pastora. Dos mecedoras y un y un seibó, era que le decían, donde se guardan los trates, una vitrina, una vitrina en caoba y ella se sentaba todas las mañanas con su hijo Rudy a tomarse un café y él pasaba a besarle la mano siempre y era enfermo con su madre y según me dicen, cuando ella iba a la iglesia de San Vicente de Paul a oír la misa del rosario que se usaba antes, creo que era las seis de la tarde que se hacía y los domingos, Rudy iba con la señora pastora agarrado de gancho como si fueran dos novios, señores, y ese era un lujo, a él no le gustaba andar con mujeres rubias ni exhibir mujeres ni nada. Su pasión y su deleite era exhibirse con su madre, era un amor en demasía que sentía por su santa madre, entonces nosotros debemos imitar eso, todo lo que tenemos nuestra madre en vida, vamos a imitar esa conducta de ese hombre, Rudy Templa, que era muy bueno con su madre, muy buen hijo y la distinguía a tal punto que yo digo a lo personal que Rudy, su debacle vino después del deceso de la señora pastora, después que murió la señora pastora en el 94, yo recuerdo que yo asistí al entierro, no hacía el sepelio, fuimos al cementerio yo y mi compadre y recuerdo una anécdota ya yo le he hecho de que Rudy Templa reunió lo que es el proletariado del campo santo y le tiró un panegírico, lo mandó a buscar, había uno que estaba libre ese día y dijo vaya búsquenmelo y se reunió en una plazoleta que había afuera, que hay todavía afuera del cementerio San Vicente de Paul, en la trina de Moya, esquina esquina Javier de Cartillo me parece, donde está el cementerio de los Miners, entonces, allí en dicha plazoleta cuando todos estaban reunidos ya, yo ocasionalmente había salido para afuera porque había muchísima gente ahí y estaba con mi compadre ahí, estábamos ocasionalmente afuera, entonces Rudy salió y se reunió con el personal, entonces mi compadre se le acerca a papi y se le pone al lado porque no sabíamos lo que él iba a decir ni qué iba a pasar ni nada y habló con cada, con todo de ellos de los empleados del campo santo y le dijo miren, aquí acostumbran a llevarse lo que es los sarcófagos y a profanar las moradas y las tumbas de los de los difuntos ustedes están a cargo de responsabilidad de lo que pase de lo que pase ahí ustedes saben que si pasa una de las vagamunderías que hacen aquí ustedes saben que ustedes van para adentro también y para adentro era para abajo señores en un tono serio y un tono recto y todo el mundo de los empleados no, señor, esto es y al final él le envió ese mensaje y al final lo remuneró a cada uno en ese entonces le pasó una papeleta de mil pesos ellos eran como cuatro o cinco o cinco hombres los que cuidan ahí dentro y yo estuve en ese momento un momento que para la historia en lo cuanto a leyendas se refiere yo vi como él mandó ese mensaje con este personaje imagínese usted esas dos leyendas Rudy Templar y Papi Miñemo dando un mensaje de esa índole tuvimos la oportunidad de verles ese momento entonces señores lo demás hermanos con lo que más yo compartí fue con Tony como dije cuando estaba a cargo lo que es el Canel y con querido que tenemos una amistad bien bonita que querido está en los caminos del señor más adelante puede ser mañana que yo regrese a la residencia querido para darle el pésame en persona y llevarle un poquito de aliento que sé que está pasando por un momento difícil por la pérdida de su hermano Víctor Alcántara el mayor de los hermanos Templar señores vamos a dejarlo hasta ahí y esperemos que Dios acoge en su santo seno a Víctor Alcántara y que estén en su santo seno también a los hermanos Templar a Tony que sé que está allá morando con Dios porque era pastor de una iglesia cuando falleció y Rudy Templar también que tuvo la oportunidad de confesarse con Dios antes de partir señores y mandamos un saludo celestial a los hermanos Templar leyenda de los Mina y nos sentimos compungidos por la partida a destiempo de Víctor Alcántara señores hasta otra entrega Nene 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!